Aunque las lluvias siguen generando estragos en diferentes zonas del país, hay factores positivos en medio de esta situación. Ejemplo de ello es el precio del pescado, el cual presenta una disminución de hasta el 50%. Esta noticia es un aliciente para el bolsillo de los valduparenses y en especial para las amas de casa, que siempre buscan la economía en sus hogares. Esta vale 20, 20, 20, esta pilona 8 en 20 mil, 10 en 20 mil, y 6 en 10 mil barras, mojarra 5 en 20 y 7 en 20 también, y 6 en 20, 20 bien elegante, barata la mojarra, mojarra roja, bocachico barato. Vengan, vengan al pabellón de pescados, compren pescados. En dicha plaza de mercado se consiguen pescados de todas las especies, principalmente de agua dulce, como el infaltable bocachico y bagre. Tengo bagre, tengo pacora, tengo blanquillo, tengo doncella, tengo cojinúa, pargo, sierra, róbalo, curvina. Porque está lloviendo, está lloviendo, sabe que cuando llueve el pescado, es pura bendición de Dios, cuando llueve el pescado se baja, pone barato. ¿Por qué el pescado está más barato? Es económico, no, todo, todo está económico, todo. Comer pescado fortalece el sistema inmunológico, mejora el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, aporta proteínas de alto valor biológico y de fácil digestión, es fuente de minerables y contribuye a la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Pazculares ¡Gracias!